Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Contatec. El día de hoy vamos a hablar sobre RPA, que es el robot para automatizar procesos de trabajo. Y lo voy a resumir de tal forma de que toda la información entre en unos 20-30 minutos. Así que, sin más que decir, empecemos. El proceso para implementar RPA cuenta de seis etapas. La primera etapa es la etapa de descubrimiento. En esa etapa nosotros vemos si es posible o no automatizar dicha tarea o dicho proceso que está teniendo la persona en cuestión, como por ejemplo alguien de negocios. Si se puede realizar la automatización, es decir, si se analiza qué puede ser posible, lo que hay que hacer es cotizar cuánto tiempo nos va a llevar y qué beneficios nos va a traer hacer esa automatización. La segunda etapa es el diseño de la solución. ¿A qué nos referimos con diseño de la solución? Básicamente a hacer el proceso que va a hacer el robot, todos los pasos que va a hacer en un papel o directamente en un software para escribir diseños funcionales. Generalmente se suele utilizar cosas como un workflow, cosas como un VPN o cosas como un documento funcional directamente para explicar qué es lo que tiene que hacer el robot paso a paso y de esa manera que todos los que intervengan en el diseño del algoritmo entiendan qué tiene que hacer el robot para poder completar la tarea. Es decir, todos los pasos necesarios desde que empieza la tarea hasta que termina la tarea y todos los pasos intermedios que ella conlleve. El tercer paso es la etapa de desarrollo. Nos referimos a etapa de desarrollo a construir el algoritmo y lo construimos a través de los software que están hechos para realizar esta automatización de RPA. Bien, les voy a mostrar cuatro software de RPA que son los más conocidos a nivel mundial en el mercado. El primero es UiPath, este es el más conocido a nivel mundial. Lo bueno que tiene es que tiene una versión empresarial que es bastante cara y una versión comunidad que es donde estamos. Donde dice Edition Community es donde tienen que entrar y van a poder descargar la versión comunidad. Este es el software que les voy a mostrar hoy en día, cómo se utiliza y demás como para que ya empiecen a hacer sus propios proyectos. Pero para que sepan también existe Blue Prism que también es muy conocido a nivel mundial, también domina el mercado. Este que se llama Automation Anywhere que suelen utilizarlo las grandes empresas. No sé si tiene una versión comunidad, tiene como un periodo de prueba pero hay que ver si es que dan una versión comunidad o no. Y después este que es totalmente open source que se llama Tag UI que es bastante conocido también. Que utiliza como ven acá estos lenguajes Javascript, PHP, Python. Bueno también lo recomiendo básicamente porque es open source. Bien, como les había dicho nosotros vamos a utilizar, esperen que cierro todo esto, vamos a utilizar la versión comunidad de UiPath. Para eso entran a esta URL o directamente ponen en Google UiPath Community Edition y van a ver que el segundo link le lleva a esta página que estaba anteriormente. ¿Cómo hacen para empezar a trabajar? Simplemente ponen acá donde dice Start Trial, entran en Start Trial y van a ver que está digamos todas las versiones que tiene el software y ustedes van a descargar la de Community Cloud. Mejor dicho la de Community Edition que tiene que estar acá abajo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a ver, probar. Bien. Bueno, yo ya tenía una cuenta pero les voy a pedir que hagan una cuenta. Una vez que están acá, ya están digamos en su propia cuenta. Por ejemplo acá está mi foto y van a estar mi datos de contacto. No vamos a usar la versión que es en la nube, sino que vamos a descargar el software porque tiene más funcionalidades. Miren acá donde dice Download Studio o Studio X y le dan a descargar. Yo actualmente ya lo tengo, como ven está acá. Así que voy a saltear todo ese paso y les voy a mostrar cómo funciona. Bien, una vez que están en el software van a ver que tienen un montón de opciones y ustedes van a tener que ir acá, donde dice Nuevo Proyecto. Nosotros tenemos como opciones el proceso, que básicamente acá me explica qué es. Es un proyecto en blanco, es decir que no tiene nada. Una biblioteca, es decir que nosotros reutilizamos componentes ya que tiene digamos el software en sí, que nosotros los podemos descargar y los podemos reutilizar. Una prueba de automatización. Esto la verdad no lo usé nunca. Así que básicamente como dice acá es un proyecto de prueba, pero nosotros directamente vamos a hacer un proceso tal como está. Y una plantilla que es básicamente procesos que se pueden utilizar en otros procesos, o sea en otros proyectos que nosotros tengamos. Y bueno, acá te dice digamos las plantillas que vos tenés. Puede ser, no sé, un proceso de fondo, de orquestación, transaccional, son tipos de robots que vos podés hacer. Para eso nosotros vamos a hacer un proceso nuevo, creamos un proceso nuevo, le vamos a poner prueba con Tatek, por ejemplo. Proceso en blanco, bien. Visual Basic. Bien, una vez que nosotros terminamos de crear el proyecto, que es este que está acá. Lo que vamos a hacer es agregar extensiones. ¿Por qué vamos a agregar extensiones? Básicamente porque lo que vamos a hacer en este proyecto es traer información de internet y guardarla en un ccb. Para que vean que es muy sencillo de hacer, digamos es lo primero que pueden hacer en UiPath. Como este software solamente trabaja con Internet Explorer, es decir, viene predeterminado con Internet Explorer, hay que agregar extensiones. Como por ejemplo acá te permite agregar en herramientas las extensiones de Chrome, de Edge y de Firefox. En este caso vamos a trabajar con Edge. Yo acabo de agregar la extensión de Edge. Así que no la voy a instalar. Pero bueno, es simplemente poner acá y les va a aparecer en el navegador que ustedes tengan que agregar, digamos, como extensión al navegador. Una vez que la agrego como extensión, simplemente lo que tienen que hacer es reiniciar el navegador y ya les va a funcionar. Bien, una vez que hicieron todo eso, abren de nuevo el proyecto y lo que van a poder encontrarse con el proyecto es una pantalla de diseño, una pantalla de inicio, que es la que ya vimos, y una pantalla de depurar. Diseño es para poder diseñar el algoritmo en sí. ¿Qué vamos a encontrar en la pantalla de diseño? Vamos a encontrar las herramientas generales que aplican a cualquier tipo de proyecto. Los proyectos, que los proyectos por así decirlo son partes que van formando parte del algoritmo, es decir, son las distintas partecitas que las vamos uniendo y vamos generando un algoritmo mayor. Y las propiedades que dependen de esas herramientas que dije anteriormente, es decir, depende de la herramienta que yo esté utilizando la propiedad va a cambiar. Lo primero que tenemos que hacer para extraer cosas de internet es usar una herramienta general que se llama extracción de datos. Bueno, acá automáticamente me va a tirar al edge porque es el navegador que yo puse como defecto. Vamos a cerrar esto porque me molesta. Volvemos al web path y vamos a cliquear en siguiente. Bien, como ven acá me permite seleccionar cada una de las divisiones del navegador. Yo simplemente voy a agregar el título. Una vez que lo tomo me dice, bueno, decime el segundo parámetro. El segundo parámetro es el que es igual a este, es decir, para que genere una secuencia de datos. Es decir, ya que seleccione este como el primero, tengo que seleccionar este como segundo. ¿Cómo hago? Siguiente, selecciono. Perfecto. Ahora me dice, bueno, ¿ven que me los marcó a todos los buzos? Este me gusta, por ejemplo. Yo lo que quiero saber es la url de ese buzo. Se la ponemos como agregar. Y van a ver que automáticamente tengo todas las url y el nombre de los buzos que hay. Una vez que yo tengo estos datos, yo le puedo agregar una columna nueva. Como por ejemplo, le puedo agregar el precio. Simplemente pongo editar, siguiente, la segunda sección, así entiende que es. Siguiente. Y ya me tiene el precio, todos valen 4700 pesos. Por último, esto como ven, la definición de datos, ustedes lo pueden cambiar, esto es totalmente HTML. Simplemente se lo pueden cambiar, digamos, directamente desde acá. No lo voy a hacer porque te voy a explicar cómo funciona HTML, tal vez en otro video. Y vamos a agregar un dato más, que es cómo lo puedo pagar. Y el siguiente dato que va a ser este. Perfecto. Siguiente. Y tengo toda la información en una hermosa tabla. Bien, lo siguiente que tengo que hacer es poner finalizar. Y me dice si quiere que navegue en las distintas páginas. A ver si tiene páginas esto. Ah, bueno, acá el problema es que podes seguir scrolleando. Pero bueno, generalmente las páginas de este estilo, arruma el ejemplo. Pero generalmente las páginas de este estilo tienen una pantalla que es siguiente. O página siguiente. En este caso como no la tiene, no voy a poder hacer eso que quería. Pero lo que me permite la página siguiente es avanzar en las siguientes páginas. Digamos, el robot avanza en las siguientes páginas y hace el mismo proceso que le acabamos de decir en esta página. Ponemos que no. Y ahí me extrajo todos estos datos. Una vez que están todos estos datos extraídos, como ven, me los agrega como si fuera una herramienta dentro de mi secuencia. Que lo llamamos secuencia de prueba. Lo siguiente que vamos a hacer es agregar acá y poner CCB. Escribir CCB. Este. Da el doble clic. Perfecto. Ruta del archivo. Que ruta del archivo le vamos a poner. Vamos a ponerlo en el escritorio. Así después lo encontramos. Porque si no después... Un lío. Y... Un title no. Le vamos a poner... Sweaters. Ahí va. Eh... Bueno, acá hay un problema. Esto no va acá, sino que tiene que ir en el do. Porque esto es reiterativo. Lo que estamos haciendo para que se entienda bien la secuencia. Es... Crear la secuencia. Hacer la extracción de datos. De la extracción de datos extraer lo que nosotros estamos necesitando. Es decir, hacer la entrada al navegador. Y dentro del navegador hacer esa estructura de datos que nosotros habíamos puesto, digamos, directamente en la página de Sweaters. Yo lo que hice acá es escribir como... A donde quiero que se guarde. Lo quiero que se guarde en esta... En el escritorio. Con esta extensión. Sweaters.csb. Y tenemos que especificarle la tabla de datos. La tabla de datos viene de acá. Si yo la selecciono van a ver que me va a aparecer cuál es la tabla de datos. Que es la salida que tiene esta opción. Simplemente... Seleccionamos. Hacemos... Control-K. Y me la genera como variable. Eh... Guardamos. Ah, ya la había creado. Esperen que... Esto... Lo eliminamos entonces. Y... Agarramos esta... Nueva variable que acabamos de crear de la tabla esta que extraímos. Acá. Tuki. Eso es lo que tiene que extraer. Como ven, los mensajes de alerta ya no están más. Y simplemente lo que tenemos que hacer es depurar el archivo. O lo puedo hacer acá. O lo puedo hacer acá. Es lo mismo. Eh... Vamos a ver si funciona. Vamos a depurar. Pungui. Ahí está iniciando. En teoría. Hizo todo bien. Y vamos a ejecutar el archivo. O iniciar. No me acuerdo cuál era. Creo que iniciar. Vamos a ver. Vamos a ver. Tuki. Y... Vamos a ejecutar. Bueno. Uno de esos dos era. Vamos a ver. Y está sweaters. Y acá están. Uy. Cada una de las. De lo que acabamos de extraer. Simplemente. Eh... Ah, nunca activé el windows. Eh... Vamos a abrir acá. Bueno. Ya saben. Eh... Se paran por coma. Y está. Pero bueno. Eso es. Para que vean que es muy sencillo de usar. Yo entré a la web. Extraje todo lo que quise. Y acá está. Simplemente. Simplemente. Vine acá. Extraje todo lo que quería. Y... Ahí estamos. Y me lo guardó en ese ccb que vimos. Eh... Que está acá. Y bueno. Eso fue todo el proyecto. Como ven. Es muy sencillo. Sacar información de internet. Y... Extraerla a un excel o un ccb. Que es lo que acabamos de hacer. Es nuestro primer, digamos. Ejercicio. Con... Este sistema. De WePath. Si les interesa el tema. Podría llegar a hacer unos dos o tres videos. Explicando un poco más como funciona la herramienta. Yo no soy un experto en el tema. Pero bueno. Tengo como un conocimiento básico. Si es que tengo que extraer cosas. O... Hacer, digamos. Eh... Operaciones automáticas en distintos archivos. O cosas así. Si les interesa. Díganme. Y... Les enseño como hacerlo. Eh... No tengo ningún problema. Eh... Depende del gusto de ustedes. Y... Eh... Los veo dentro de un poco. Voy a sacar un video más. Eh... Espero dentro de una semana. Que va a ser. O bien. Eh... Si vale la pena estudiar la carrera de sistemas. Y... Que te recomiendo estudiar. Digamos. De todas las opciones que hay. En cuanto a estudio. Eh... Dependiendo cada una de las áreas que... Que presento, digamos. En este canal. O... Eh... Puedes haber un video de Python. El tercero de Python. Que lo estoy armando. Que... Bueno. Vamos a avanzar un poco más. De lo que ya habíamos visto. En los anteriores dos videos. Y en... Y... Bueno. En realidad son tres. Eh... Porque se suma también el de instalación. Digamos. Eh... Eh... Del Visual Studio Code. Y también de Python en la computadora. Así que bueno. Espero que les haya gustado el video. Y cualquier consulta. Caja de comentarios. Chau, chau.